Bienvenidos caminantes a una nueva entrega del maravilloso libro El Mago de Java, escrita en el año 2000 por el griego Costa Danaos. Enseñanzas de una auténtica taoísta inmortal. Cuando vamos subiendo hacia la cumbre, intentando llegar lo más arriba, hay momentos en los que el corazón se acelera, en los que el estómago no está tranquilo y la mente no para de hablar. Casi al final del camino, cuando vamos a lograr una proeza, hay una prueba mayor. Es por eso que la experiencia se vuelve tan rica, tan única y se queda tatuada para siempre en el alma. Así la evolución, así el camino. Por eso, ya para el final de este sendero, te traemos hoy el epílogo, titulado me detengo por aliento. Importante regresar a un ritmo cardíaco tranquilo. Importante estar pendientes de nuestra respiración, de nuestro aliento. Que estas palabras sirvan de eso, de aliento para seguir caminando, para que no te sientas sola, para que no te sientas confundido. Somos ya muchos los que vamos intentando desacima a la cumbre del conocimiento, del autoconocimiento a través del esfuerzo consciente y la autoobservación. Gracias por acompañarnos hasta este momento. Sean bienvenidos. Epílogo Me detengo por aliento. Los límites del crecimiento Un ser humano es parte del todo al que llamamos universo. La ilusión de separación es un tipo de prisión para nosotros. Nuestra tarea debe ser liberarnos de esta prisión al ampliar nuestro círculo de compasión para abarcar a todas las criaturas vivientes y toda la naturaleza en su belleza. Albert Einstein Este libro podría no ser para más que un viaje a la tierra maravillosa. Un hombre lógico podría no desear ir demasiado lejos en estar de acuerdo con lo que ha leído. Por ejemplo, si estuviera mirando desde fuera y no involucrado íntimamente con el proyecto, es probable que dudara en expresar un juicio positivo. Cierto, miles de testigos pueden afirmar que Jung Chang tiene habilidades únicas. Tal vez cien más como yo estarían dispuestos a jurar en un tribunal que posee el conocimiento con el que los hombres pueden desarrollar cierto nivel de competencia con lo que nosotros hasta ahora hemos clasificado como destrezas paranormales. para el escéptico esto no significa que todo lo que Chang Sifu cree se puede verificar científicamente ni que se le debe aceptar como el evangelio. Como científico no puedo discutir con este modo de pensamiento ni lo haré. Puedo llevar un paso más allá a un análisis funcional así. Deja que asuma que aceptas mi propia sinceridad y la de mi maestro que todo lo que he descrito aquí es un hecho y lo crees. Aún existe la posibilidad de preguntarte cuál es la razón de todo este esfuerzo es decir por qué tomarse la molestia. ¿Qué se gana en la práctica con las lecciones que se presentan en este texto? Incluso si todo lo que se expresa aquí es real y verdadero ¿cómo y por qué afectaría tu existencia cotidiana? La respuesta es muy simple. Si nuestra existencia cotidiana no estuviera en peligro si no necesitáramos las lecciones que proporciona esta obra las demostraciones nunca tendrían lugar ni si hubiera escrito nunca este libro. Es algo básico de la tradición esotérica china evitar la intervención en el avance de los asuntos del mundo en general. Sin embargo hemos visto que históricamente esta tradición se ha roto de tiempo en tiempo y que muchos maestros como Pai Lok Nen y Motsu han seguido un camino muy delicado uniendo su karma con el mundo donde lo consideran apropiado. Ningún maestro taoísta ni siquiera uno en el nivel 72 es un dios. Todos siguen siendo seres humanos con los deseos y emociones de un ser humano sin importar lo refinados que sean. Entre las más importantes de esas emociones están el amor y la preocupación por sus semejantes y por el avance de la cultura humana. Se podría decir que sí les importa y no siempre no se quedan a la espera y observan. A veces actúan y esta es una de esas ocasiones. No sé las razones de Chang Sifu para exponer su enseñanza al mundo pero conozco las mías. En consecuencia en esta sección me gustaría hablar por mí mismo. Lo que sigue se basa en mis propias ideas y opiniones y no necesariamente define las enseñanzas de Chang Sifu. Sin embargo gran parte de mi razonamiento se basa en mis experiencias con él. Por lo tanto cualquier error es mío mientras que cualquier crédito pertenece a mi maestro. Vivimos en un mundo problemático. Es evidente de inmediato que la codicia es nuestro mayor pecado el mayor cáncer inherente a nuestro estilo de vida occidental. Nunca podríamos decir esto es suficiente y eso ha sido nuestra perdición. Casi todos nosotros no nos damos cuenta o no nos importa que nuestro estándar de vida de hecho está destruyendo nuestro planeta y a nosotros y a nosotros Abordaré la destrucción de nuestros cuerpos y de nuestro mundo pero antes de que lo haga me gustaría abordar el tema de la codicia. Es muy difícil tratar con lo intangible. ¿Cómo definimos avaricia? La mayoría de los diccionarios lo llaman un deseo ardiente y egoísta. Es una definición tan buena como cualquier otra. Prefiero ampliar el término miopía que implica que la persona que sufre de avaricia no es consciente de que al final se está causando daño a él mismo. Es solo que no tiene la percepción para darse cuenta. La percepción apropiada es una característica muy importante y es difícil de comprender. Debemos poder desconectarnos de los sucesos, verlos con total objetividad con el fin de poder valorar los criterios correctamente. Por ejemplo, existe el modelo tan usado del antílope y el biólogo. Para una manada de antílopes un león es una entidad maligna con el propósito solo de matar e incapacitar. Sin embargo, para un biólogo el león tiene un propósito en el orden del universo. De hecho, el depredador está asegurando la continua supervivencia y salud de la presa. Dentro del sistema de controles y equilibrios de la naturaleza uno no puede sobrevivir sin el otro. Pero el antílope no tiene la percepción para darse cuenta de su dependencia de león y en consecuencia nada le gustaría más que deshacerse de él. Es desafortunado que la vida sea algo parecido a este ejemplo. Nuestros deseos y preconcepciones nos inducen a ver el mundo estrictamente desde nuestro punto de vista. Los axiomas gemelos de la ignorancia y la avaricia a menudo también sirven para alejarnos más de la realidad. A veces la gente como masa puede persistir en un punto de vista distorsionado hasta el punto en que termina haciéndose daño o dañando a otros. Muchas culturas han llegado a la aniquilación en esta forma. Nosotros en la actualidad también hemos llevado el límite demasiado lejos pero por fortuna también se nos ha dado tiempo y medios para detener nuestra autodestrucción. La mayoría de las personas no se da cuenta que hemos llegado a ser como dioses de la antigua mitología ya que tenemos poder y riqueza casi ilimitados pero carecemos del sentido común para emplearlos correctamente. El hombre es por instinto y evolución un animal de manada más contento en seguir que en explorar y decidir individualmente. Cuando estamos bajo la dirección de los líderes de nuestra sociedad por lo general dejamos que todo continúe hasta que estamos en apuros para ignorarlo sin importar el efecto general positivo o negativo en nuestro bienestar. Es un error pensar que la ciencia de la sociodinámica está menos avanzada en nuestra era que digamos la física o la química. El grado de control que tienen los líderes del mundo sobre la población es sorprendente cuando se analiza y el mundo puede ser un lugar muy implacable cuando vivimos en él con ideas tan estrechas. La mayoría de los fenómenos de la naturaleza siguen la ley de la progresión geométrica. Esta regla cardinal ha sido nuestra perdición desde el principio. En 1972 un equipo internacional de científicos encabezados por el profesor Dennis L. Meadows del Instituto de Tecnología de Massachusetts publicó los resultados de un estudio realizado en el MIT bajo la dirección del Club Roma en que una simulación de computadora siguió la pista de la disminución de los recursos del mundo basándose en las tendencias actuales. Otros científicos llegaron a las mismas conclusiones en el pasado. El más notable fue el geólogo M. King Hubbard a principios de la década de 1950. Pero el estudio del MIT fue el primero al que prestaron alguna atención los políticos del mundo. La investigación del Dr. Meadows al final se publicó para el mercado de las masas y se convirtió en el best-seller clásico Los límites del crecimiento. Nota del autor Meadows Dennis L. et al. Los límites del crecimiento Nueva York Signet Books The New American Library 1972 fin de la nota que vendió millones de ejemplares en la década de 1970 pero pareció olvidarse en la década de 1990. Básicamente la simulación pronosticaba la muerte por inanición de una tercera parte de la población mundial para el año 2100. La destrucción de nuestro ecosistema y el colapso de la base financiera mundial inducirán y acompañarán esta hambruna mundial. Las manifestaciones del fenómeno ya son evidentes en África, India y Sudeste de Asia. Parece importarle a pocas personas. Por ejemplo, en Grecia se gasta más energía en saber si la línea de la falda subirá en un año determinado o si la nueva presentadora de programas de entrevistas se hizo implantes de seno. ¿Son reales? Que en los millones de hambrientos en los países cercanos a Albania y Kosovo. Así que al considerar los fenómenos continuos de avaricia e ignorancia, ¿qué tan cerca estamos de la destrucción predicha por el modelo del profesor Meadows? Por el momento, la simulación está, incómodamente, acertada. Por ejemplo, no se puede seguir negando que el calentamiento global causado por la industrialización y deforestación irresponsables es un hecho. Las Naciones Unidas y la Organización Meteorológica Mundial han creado el Consejo Intergubernamental sobre Cambio Climático para vigilar la situación y proponer un plan de acción. A la fecha, ha analizado lo que podemos esperar en el futuro en lo que se refiere al calentamiento global. Aquí está un breve resumen. La temperatura promedio del planeta se elevará a un grado centígrado para el año 2025 y dos grados más para el año 2100. Puede no parecer mucho, pero ten en cuenta que esta elevación no será uniforme, sobre todo el planeta. La temperatura en los polos puede elevarse mucho más en el ecuador y el aire será más caliente sobre las masas de tierra que sobre los mares. Otro modelo sugiere que después del derretimiento inicial de las capas del hielo de los polos, estos podrían volverse más fríos iniciando otra edad de hielo en las latitudes elevadas. Van a cambiar los modelos de vientos establecidos. El niño es un ejemplo. Los monzones asiáticos podrían convertirse también en monzones americanos. Habrá un aumento mundial en la lluvia, pero este aumento también estará distribuido irregularmente. En latitudes moderadas podríamos ver un aumento del 5 al 10% de la precipitación anual, pero las zonas del planeta que ya son secas se volverán más. Por ejemplo, tal vez la zona baja de Estados Unidos en algún momento se convierte en un desierto interminable. Habrá un aumento en fenómenos climáticos severos, huracanes, tormentas e inundaciones. Ya estamos viéndolo si las graves inundaciones y tormentas de los últimos tres años del siglo pasado son una indicación. Dentro de los próximos 50 años, tierras que en la actualidad se emplean para la agricultura se volverán áridas e inútiles. El cultivo tendrá que realizarse en mayores elevaciones para asegurar el crecimiento en el clima más cálido. Es verdad que la capa de hielo polar se está derritiendo. Los científicos esperan una elevación de 6 centímetros en el nivel de los océanos por cada 10 años a partir de ahora. Y la capa de ozono. Hace siete años un factor de bloqueo solar de dos era aceptable para los descendientes del Mediterráneo. Ahora tenemos que ponernos un protector solar valorado en nivel 24 y prestar atención a las advertencias de intensidad solar para evitar el cáncer de piel. En marzo de 1997 la Fundación de Ciencia Nacional estableció sin una sombra de duda que los peces en el Antártico estaban sufriendo tasas más elevadas de mutación y anormalidades genéticas debido al aumento de radiación solar. Confirmó que durante la temporada de primavera el nivel de la capa de ozono cae 50% abajo del límite que asegura la protección de la radiación ultravioleta. Esto es solo el principio. Después de decir lo anterior, deja que afirme que los materiales sintéticos son indudablemente maravillosos para usar en el lugar apropiado. Como comentaré más a fondo en esta sección, no puede haber duda que los polímeros y los materiales sintéticos han dado a la humanidad las claves para el futuro. Los avances que estamos viendo en tecnología y medicina no serían posibles sin ellos. No, los temas que quiero abordar son sutiles. Avaricia e ignorancia nada más. He vivido en condiciones primitivas, no es tan maravilloso. Lo que quiero dar a entender es que la civilización occidental necesita tener éxito en equilibrar objetivos, acciones y responsabilidades. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos tendrán que pagar el precio por nuestras decisiones y nuestra inacción actual. Así, nuestro amor por ellos debe atenuar nuestros deseos. La palabra karma se traduce como consecuencia. No siempre tienes que actuar para ser responsable por algo. También puedes por inacción fomentar las consecuencias. En Occidente hemos permitido que nuestros representantes elegidos actúen como lo han hecho. En consecuencia también debemos compartir parte de la culpa y lo haremos. Un estudiante una vez me preguntó si pensaba que los ciudadanos de Irak merecían ver sus casas destruidas y muertos sus seres queridos sólo porque un dictador hambriento de poder gobernaba su país. Le contesté afirmativamente, ya que por desgracia comparten la consecuencia colectiva de permitir por principio de cuentas que controlara sus vidas. De acuerdo con la regla de la progresión exponencial permitieron que Saddam Hussein creciera en poder hasta que se volvió demasiado poderoso para hacerle frente. La naturaleza no es muy indulgente. Así que, ¿qué tiene que ver todo esto con Chang Sifu? Todo y nada. Las historias de horror que se expresaron antes sólo son los hechos de la vida, pero también pueden servir como ejemplo. Jung Chang estuvo de acuerdo con este libro sólo por una razón, expandir los horizontes de la gente del mundo y mostrarle sin sombra de duda que su vida no es tan limitada como piensa. A veces es suficiente dar una insinuación a la gente. Puede suceder todo tipo de milagros. Me recuerda al miembro de Greenpeace que después de conseguir un puesto clandestino como cocinero en un barco atunero, puso de rodillas a la industria atunera luego de filmar la matanza general de delfines en los botes atuneros. Este hombre prendió la chispa que comenzó un incendio. Espero que este libro funcione de manera similar. Las lecciones de Chang Sifu están dirigidas a los líderes del mundo así como al hombre común. Miren, dice a quienes detentan el poder, el universo no es tan simple y llano como pensaban que era. No pueden actuar como lo hacen sin pensar en el futuro o sin consideración de la retribución. Tendrán que pagar las consecuencias de sus acciones. Son aspectos del estado de ser de los humanos de los que no son conscientes en este momento. ¿Puedes decir que tal vez a los líderes no les importará? ¿No han lanzado la misma advertencia todas las religiones del mundo? Muchas personas poderosas se sienten exentas porque no existen pruebas de la validez de su religión o credo personal. Sin embargo, la historia nos ha mostrado que una actitud así está equivocada. Sin tomar en cuenta el miembro de Greenpeace mencionado antes, es sorprendente lo que a menudo los esfuerzos de un hombre pueden afectar el curso de la historia. Nuestra civilización occidental actual se basa en esencia en el enfoque y metodología de dos sabios del siglo XVII, Francis Bacon y René Descartes. Bacon fue el fundador del actual método científico empírico, filósofo y político. Escribió que el hombre debería apoderarse de la naturaleza y obligarla a servirnos. Bacon afirmó que el hombre en esencia debería hacer de la naturaleza su esclava, que debía atarla de pies y manos y torturarla hasta que nos revele sus secretos. En la actualidad, esas palabras podrían parecer dementes. Los historiadores se dan cuenta que el famoso filósofo sólo estaba repitiendo el sistema judicial de su época. Me preguntó cómo hubiera disfrutado una gira por un vaciadero de desechos nucleares. En cuanto a Descartes, no hay duda que era un hombre brillante. Tampoco hay duda que es a él que debemos gran parte de nuestra miseria actual. Descartes era un profundo matemático, científico y filósofo, pero bajo su dirección el hombre occidental empezó a separarse de la tierra, las fuerzas naturales y de su propio grupo en una medida, que apenas empezamos a comprender. De hecho, la frase más famosa de Descartes define esa separación con claridad. Al separar la mente y el cuerpo y hacer que la carne carezca de valor y esté subordinada a la mente, Descartes introdujo una cuña entre el hombre y el universo. Una cuña que no existe ni puede existir físicamente. Por ejemplo, es bien sabido que Descartes realizó vivisecciones de animales vivos ignorando sus gritos de dolor y desconsuelo para determinar las estructuras de sus cuerpos. Era un enfoque mecanicista. La naturaleza era una máquina para analizar. Nada más. Se debía llevar a cabo el análisis funcional en mayor detalle, de manera que al final cada componente entregara su secreto específico final. Sin duda fue el método cartesiano el que puso al hombre en la luna. Por otro lado, es claro que al adoptar el método cartesiano nos hemos concentrado tanto en los engranes que hemos perdido de vista no sólo la máquina sino también el camino que esta máquina ha tomado. He utilizado la palabra separación una y otra vez para gran disgusto del editor de este texto, estoy seguro, sólo porque creo que en verdad separación define el sistema cartesiano y por desgracia la sociedad occidental de la actualidad. Por ejemplo, el proceso industrial, un inconfundible derivado de la filosofía cartesiana ha separado al artesano de su producto. En otras palabras, al trabajar en una línea de ensamblaje, cada empleado fabrica sólo una pequeña parte del proyecto, su autoestima es sólo tan grande como el producto parcial al que da forma. En contraste, el herrero medieval se enorgullecía mucho de su trabajo porque era suyo desde el principio hasta el final. El trabajador actual de línea de ensamblaje que podría no hacer más que perforar hoyos en una parte de detalle, que serán remachados por alguien más, no tiene consideración por su labor y apenas puede esperar el fin de semana o cualquier otro momento en que no esté trabajando. A pesar del progreso que la sociedad occidental ha tenido que enfomentar los derechos del individuo, el empleo una vez más se ha convertido en servidumbre. Por otro lado, los japoneses han gozado de un éxito comercial inmenso con sus bienes de fábrica principalmente gracias a su política de integración. El presidente de una compañía a menudo recorre la línea de ensamblaje y ayuda a los trabajadores. Se espera que todos los empleados de oficina pasen su tiempo en la línea. Este enfoque promueve la idea de unidad y orgullo en el producto, el cual, en la forma de los artesanos del pasado, hace que la gente considere importante su trabajo. Así, su mercancía se ha vendido bien. Un ejemplo más de una operación comercial que prospera en la separación es la industria alimenticia actual. El proceso de la producción de carne es una abominación. Se aísla a los animales en corrales, no se les permite moverse, se les llena con hormonas y alimentos reciclados y después se les mata. Sus vidas son un infierno y no tiene nada que ver con los ranchos agradables y los espacios abiertos del pasado. La carne se procesa en paqueta y pone en exhibición en estuches arreglados en los supermercados. La mayoría de los niños de la actualidad no tienen idea que están comiendo lo que una vez fue un animal vivo. Por desgracia, frutas y verduras son igual de malas. La cantidad de sustancias químicas y pesticidas que se emplean podrían causar que la mayoría de nosotros dejáramos de comprar fruta por completo si nos diéramos cuenta de ellos. La continua violación de los mares y la vida marina es peor aún. En unas cuantas décadas no quedará un pez para comer. El punto es que todo esto se puede invertir si la sociedad como un todo adopta la actitud apropiada. Si podemos darnos cuenta que el estilo de vida que llevamos no tiene sitio real en el mundo. Hemos visto a muchos médicos occidentales que antes despreciaban la teoría médica china por completo y se quedaron sorprendidos cuando alguien tan solo les habló en su propio lenguaje. Al contrario de las expectativas de Descartes, la estructura celular del cuerpo no es algo constante y mecanicista. De hecho, la biología celular es parecida a la teoría cuántica. Por ejemplo, el páncreas reemplaza a todas sus células cada 24 horas, mientras que el estómago reemplaza sus células cada 3 días. Los glóbulos blancos del cuerpo se renuevan cada 10 días, mientras que el 98% del tejido proteínico, en el más complicado y maravilloso de los órganos, el cerebro humano se reemplaza una vez al mes. Así, podemos abordar al médico con la simple explicación de que la medicina china se basa en el proceso de cambio continuo, no en los detalles de anatomía primaria que se concentran en nuestro sistema médico occidental de base cartesiana. Por lo general, esa distinción es bastante para romper el hielo y atraer la atención del público. Para cerrar el desvío y volver a Changsifu, es claro que tu punto de vista del mundo puede regir tus esfuerzos y axiomas, además de la dirección social resultante. Es el punto de vista holístico que permite el misticismo oriental y la ciencia occidental moderna al que debemos dirigirnos si deseamos sobrevivir como especie. Las lecciones de Oriente son simples. No necesitamos permitirnos el consumismo o seguir ciegamente las directivas de manipuladores de intereses especiales. Cada uno de nosotros es capaz de pensar y decidir por sí mismo. El camino de la vida es de equilibrio, consecuencias y simplicidad. La doctrina taoísta afirma que el universo está formado por el cielo, la tierra y el hombre y que todo encarna una parte del Tao. Hemos llegado a la etapa en nuestro desarrollo en que debemos aceptar esta verdad. Todo y todos a nuestro alrededor tienen el derecho a la vida. De hecho, toda la vida es un don preciado y se debe tratar en concordancia. Con todo nuestro poder, ¿en verdad comprendemos la vida? La sabiduría de la antigua china nos dice que todo empieza y vuelve al Tao. De la misma manera, nuestra tecnología puede decirnos mucho sobre el origen de nuestro sistema solar y de la vida en la Tierra y lo que hemos aprendido nos ha permitido maravillarnos. Ya no es viable la suposición de que nuestro mundo es solo el resultado de la aglomeración de elementos. La Tierra tiene alrededor de 4.000 millones de años de antigüedad. Incluso, al tomar en cuenta los avances más modernos en la teoría de la complejidad, no hay forma en que podamos explicar el hecho de que la vida en forma de bacterias y animales de una sola célula empezarán poco más o menos 400 millones de años después de la existencia de la Tierra. Una sola bacteria contiene 2.000 enzimas. Nuestros cálculos más liberales del tiempo que se requeriría para la combinación al azar de esas enzimas para dar a luz a las bacterias es de cerca de 40 millones de años, dos órdenes de magnitud más allá de lo que se tiene. El segundo problema es que la evolución parece haber tenido lugar en una forma demasiado ordenada y determinada. Es sólo que nuestras matemáticas y teorías actuales no pueden explicar la evidente complejidad e interdependencia de los seres vivos. Parece que si en verdad todo es parte del Tao, entonces estamos lejos de comprender uno de sus componentes, la vida en la Tierra. ¿Y qué sucede con el hombre en sí? Nuestra evolución es enigmática. Los seres humanos modernos han estado en este planeta cerca de 40.000 años. ¿Cómo y por qué llegamos a ser como somos? El tamaño de nuestros cerebros explotó en términos evolutivos duplicándose en casi 2 millones de años. De hecho, el aumento del tamaño del cerebro fue tan repentino que el resto de nuestros cuerpos no ha tenido la oportunidad de ponerse al día. Como resultado de esos cerebros más grandes que no pueden pasar por el canal de nacimiento, los bebés humanos nacen muy al principio de su desarrollo. El tamaño del cerebro del niño humano se duplica en el primer año de vida. Las crías a la mayoría de los mamíferos pueden caminar unos cuantos días después del nacimiento. Por otro lado, los bebés humanos no pueden caminar por un año y están desvalidos por casi 3. Esos niños totalmente dependientes reestructuraron el orden de la sociedad. Se les tenía que proteger y enseñar a funcionar. La historia evolutiva del animal humano parece desafiar el proceso estándar de la evolución y los principios de la auto-organización que se expresan en la teoría de la complejidad. Es incluso más enigmático si examinamos atentamente la historia de la humanidad en los últimos 10 milenios. Por ejemplo, la planta de trigo mutó en forma repentina hace 10.000 años, casi como si deseara convertirse en pan para la gente de esa era. Y aún no existe justificación evolutiva para los efectos placenteros que el proceso de fermentación tiene en leche, uvas y cereales. Así que al tratar con la tierra y el hombre, por fin hemos llegado a abordar el cielo. ¿La evolución fue dirigida? ¿En realidad existe un Dios? Como hemos visto, el maestro Yong Chang cree firmemente en Dios y sin duda es un creacionista. Yo soy producto de mi era y por lo tanto lo cuestiono todo. Soy un firme creyente en principios universales incondicionales. Amor, justicia, consecuencia. Creo que existe una vida después de la muerte y que he visto espíritus. Sin embargo, como científico, me siento más cómodo con la noción oriental del cielo en el sentido de un absoluto indefinible, incomprensible, parecido a la física cuántica que abarca el universo completo. Tal vez existe un Dios personal, cuyo dominio sea este planeta que ha visto nuestro crecimiento. Tal vez él sea incluso la manifestación de un espíritu universal que abarca todas las galaxias existentes como sugiere el concepto cristiano de Padre, Hijo y Espíritu Santo. No lo sé y soy demasiado pequeño para juzgar, así que todo lo que tengo que hacer es tener esperanza. Como especies se nos han dado grandes oportunidades y continuamos recibiéndolas. Estamos también en gran peligro. En consecuencia de ahora en adelante tenemos que actuar con cuidado y premeditación como adultos responsables con el fin de alcanzar todo nuestro potencial. Nuestro mundo no tolerará más errores o tonterías, no más infantilismos. El animal humano está, como lo dijo un hombre notable hace tanto tiempo, en el final de la infancia. Nota del autor Arthur C. Clark para los lectores más jóvenes. Fin de la nota. Y hay esperanza para el futuro. No nacemos en el mundo sin sufrir el dolor del nacimiento ni pasamos por la adolescencia sin experimentar dudas y sufrimientos. La humanidad como entidad acaba de pasar por la pubertad y está en el umbral de la madurez. Como adolescentes hemos sufrido por un tiempo y hemos estado sometidos a nuestras debilidades e impulsos, pero ahora estamos madurando. Mientras entramos al tercer milenio de la era cristiana más del cuarto milenio de la historia registrada, la humanidad en verdad está preparada para volverse un adulto responsable. Mira, mira lo mucho que hemos avanzado en menos de 100 años y lo rápido que estamos progresando en este momento. Vamos a concentrarnos por un tiempo en nuestros triunfos más que en nuestros fracasos. Por ejemplo, prevaleció la razón al enfrentar la guerra nuclear. Los superpoderes del mundo dieron un paso atrás de su antagonismo de guerra fría, guerra que después de todo se llevó a cabo respecto a un sistema económico y nada más. Las organizaciones ecológicas son más poderosas en la actualidad que nunca antes. La diseminación de la información se ha vuelto mundial y el alfabetismo está aumentando en naciones de tercer mundo. Se ha elevado a gran altura el conocimiento médico. Ahora podemos hacer milagros. ¿Imaginas decirle a un médico del siglo XIX que se volvería rutina extraer el corazón enfermo de un enfermo y reemplazarlo por otro, guardado para ese propósito de un donador apropiado y con el consentimiento del donador que en sí no es algo insignificante? ¿O imaginas decirle al mismo médico que controlando el poder de la luz podríamos hacer cirugías en el delicado ojo humano que podemos abrir y cerrar el cerebro humano? Los ciudadanos de todo el mundo se dan mayor cuenta de sus derechos y están dispuestos a luchar por ellos. No solo eso, no dudamos en oponernos y combatir sin violencia por los derechos de otros. Lo más sorprendente es que este sistema funciona y los líderes del mundo están dispuestos a concederlo. Gandhi no hubiera tenido una oportunidad en la Europa medieval. A pesar de los reveses, en verdad, hemos puesto el pie en la luna y estamos avanzando en la conquista del sistema solar. Podemos estar cerca de una nueva forma de energía limpia. Se ha aprobado legislación en Occidente que prohíbe a las corporaciones causar daños ecológicos irresponsables. La tecnología está avanzando tan rápido que la electrónica a menudo es obsoleta. en unos cuantos años. Nuevos materiales maravillosos creados por nuestras investigaciones en el nivel molecular. Nos permitirán llegar mucho más lejos que antes. Muy pronto, conforme las computadoras se vuelvan más y más poderosas, estaremos creando vida inteligente. Hemos clonado a los mamíferos y estamos cerca de comprender la estructura de la vida en sí. Podemos trazar el mapa de la cadena de DNA, el bloque de construcción mismo de la existencia orgánica. Tal vez, algún día, podremos señalar científicamente la ubicación del alma misma. Cinco mil molinos de viento en las montañas Tejachapi, al norte de Los Ángeles, California, producen 1.600 millones de kilovatios de electricidad, más de lo que todas las casas de San Francisco emplean a un año. Los estudios han mostrado que las granjas de viento en el 1.5% más ventoso de la superficie de Estados Unidos podrían producir 25% de la electricidad que el país emplea, lo que es más sorprendente, la gente del gobierno de Estados Unidos está escuchando. Estudios similares han mostrado que si 4% de las regiones desérticas del mundo estuvieran cubiertas con celdas solares comerciales, proporcionaría suficiente energía para satisfacer la demanda mundial. Es equivalente más o menos a 800 kilómetros por 800 kilómetros y una inversión de capital menor a la que se requerirá en el futuro si siguiéramos empleando el petróleo y la fisión como fuentes de combustible. De nuevo, los líderes del mundo están considerando seriamente la idea. Los obstáculos más importantes son las facciones de intereses especiales y la necesidad de trabajar juntas diversas naciones soberanas, pero está sucediendo. en una nota similar, las granjas de fermentación biológica para la producción de electricidad se han vuelto realidad desde 1995. En Estados Unidos, una granja así que emplea una celda de combustión que quema mijo proporciona electricidad a mil casas, mientras que al mismo tiempo emplea solo 100 hectáreas para el cultivo del mijo. parece haber un deseo real de emplear combustibles apropiados para el ambiente en conjunción con las tecnologías futuras. Por ejemplo, el fabricante de aviones ruso Tupoleu, en asociación con el gigante alemán Daimler-Benz Aerospace, está preparando un avión para producción en el año 2010 que empleará hidrógeno como combustible. El hidrógeno se quema con limpieza, convirtiéndose en vapor de agua cuando se oxida. El punto es que si no hubiéramos pasado por una fase de industrialización rápida y de crecimiento tecnológico, no hubiéramos desarrollado el conocimiento que ahora tenemos y que puede hacer posibles esos sueños. Son nuestras ciencias materiales y físicas actuales las que nos han proporcionado esas recompensas en la proverbial charola de plata. El mundo del futuro en verdad será limpio desde un punto de vista ecológico, ya que la mayoría de las personas de la tierra quieren que lo sea. Este libro también es un buen ejemplo de lo lejos que hemos llegado. Incluso hace 30 años en el apogeo de la década de 1960 nunca me hubiera atrevido a escribir estas palabras ni a presentar los conceptos que he expuesto por miedo a las represalias. A decir verdad, yo soy en gran medida producto del yugo forjado por generaciones anteriores, una persona que no es occidental ni oriental, sino ambas. Nota del autor Aparte de las experiencias personales expresadas, nada de esto se debe considerar innovador. Ya desde 1934 el profesor W.Y. Evans Wentz hablaba de crear una nueva ciencia que no fuera oriental ni occidental en su libro Yoga Tibetano y Doctrinas Secretas. Fin de la nota. Lo que es más que seguro que el maestro Chang mismo no se hubiera molestado en presentarse en el pasado por la falta de un público adecuado, pero en nuestros días todos han visto la guerra de las galaxias en la pantalla de plata y Kung Fu en televisión, muchos de nosotros en la juventud y la madurez y es más fácil aceptarlos como fenómenos naturales. Nota del autor Vuelvo a la obra de George Lucas una y otra vez solo porque siento que tiene una relación con a dónde deberíamos dirigirnos como especie. Los jedis son muy importantes porque combinan con éxito la tecnología con el misticismo y al hacerlo llegan al corazón de la gente de todo el mundo. Fin de la nota. Si alguno de nosotros necesita más pruebas de nuestro crecimiento como especie, entonces más que nuestros logros es nuestro sueño es lo que debemos examinar. ¿Dónde queremos estar? ¿Qué es lo que codiciamos? Mira en lo profundo de tu interior. ¿No es un hecho que codiciamos las estrellas? ¿Puede existir alguna duda? Sin embargo, hay una trampa como he tratado de dejar en claro en este capítulo con el fin de alcanzar las estrellas que anhelamos. Primero debemos preservar el vientre que nos dio a luz. Este mismo planeta, la Tierra, no hay forma de soslayarlo. Así. ¿Dónde entra el Nekong en el escenario? Bueno, ¿qué sucede si fuera cierto que todo lo que si fuera cierto todo lo que he escrito se puede desarrollar y fomentar? ¿Y de ser así a dónde nos llevará? Creo que una investigación de este tipo nos guiará al umbrar de las estrellas que tanto deseamos. El Nekong es el estudio de las energías de nuestra vida y más, es el estudio de nuestra existencia en sí. Muchas de las respuestas que buscamos están ocultas en las actividades del ying y el yang. Cuando estemos listos y dispuestos a desenterrar esos secretos para toda la humanidad, sólo entonces avanzaremos al futuro prometido por nuestros sueños. Creo que en esta época que se está desplegando caerá para bien el límite entre la física y la metafísica, si en verdad existía por principios de cuentas, y que incluso la muerte puede empezar a perder su terror. Es concebible que como especie llegaremos a percibir las respuestas a las preguntas que nos han acosado desde los principios de los tiempos, ¿por qué estamos aquí? ¿y a dónde nos dirigimos? Un mundo así es el regalo de John Chang para la humanidad. Esto fue una producción de Energía Fina. Gracias por sintonizar. Que tengas buen camino. Gracias.